En cuanto a la crisis haitiana, ¿está usted dispuesto a ir a una mesa de diálogo con el presidente? No hace falta. Todos aquí estamos unidos en el sentido de que República Dominicana tiene razón en lo que concierne a la construcción del canal por parte de Haití. En todo conflicto, el primer punto de partida es la diplomacia. Cualquier conflicto internacional, el punto de partida es la diplomacia. La última opción en la resolución de cualquier diferendo internacional es el uso de la fuerza. Yo pienso que se hizo al revés. Se ha pretendido un despliegue militar que no va a lograr la suspensión de la construcción del canal. Eso no lo logra. Por tanto, el objetivo estratégico va en dirección contraria. Estamos unificados en el sentido de que República Dominicana tiene razón en exigir respeto a su soberanía, a su integridad territorial. En eso estamos de acuerdo. Estamos en desacuerdo en cuanto al método a seguir para lograr que se cumpla la suspensión de la construcción del canal. Primero, hay que convocar, obtener el respaldo de la comunidad latinoamericana y la comunidad internacional que ejerza la presión sobre Haití para que suspenda porque no tiene la razón. Entonces, usted va escalando. Cierra de fronteras. Bueno, es una opción ulterior, no la primera. El gobierno, a través de la cancillería, y lo sabe muy bien el canciller de la República, porque fue representante de la República Dominicana ante la OEA, y solicita una convocatoria de cancilleres, y la OEA convocaría a una reunión de cancilleres de América Latina y del Caribe para tratar el tema del canal. Y estoy seguro que con la evidencia, la prueba de los tratados suscritos en 1929, 1936, las normas del derecho internacional público de América, no hay de otra que no sea mediante resolución reconocer el derecho de la República Dominicana. Ese sería un espaldarazo internacional extraordinario. Quisiéramos suponer que esa sobreexposición que hizo el presidente no es con fines electorales, que no está utilizando un elemento tan importante para la vida nacional con fines de reelección. Hay que ejercer un liderazgo responsable, hay que luchar por la soberanía, por la independencia, por la integridad territorial, pero al margen de procesos electorales. Entonces, nosotros aspiramos, albergamos la esperanza de que ese despliegue no se hizo con fines electorales.